Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer a la ministra su comparecencia en esta comisión y, como no, felicitarle por su nombramiento, Sorionac, más allá de las diferencias. Espero que tenga éxito en todo aquello que compartamos y que no tenga tanto en aquello que no compartimos. Esta pasada semana, tras la conferencia de Munich, leía que un analista internacional decía que es la primera vez en 500 años que Occidente no controla el mundo, no domina el mundo. Ante eso yo pensé que no es tan mala noticia respecto a la injerencia, al colonialismo o al intervencionismo. Pero, claro, lo que ocurre es que se refería precisamente a lo bueno de Occidente, a los derechos humanos, a la democracia y al multilateralismo. Y comparto en el análisis que hacía usted, que debo reconocer que me ha parecido el más diferente y el más novedoso de los cuatro ministros y ministras que he conocido. Es el más diferente. Su predecesor se asimilaba más a los otros dos, pero ha tenido posicionamientos interesantes, ya digo, en lo que es el análisis de los retos y los desafíos que existen hoy en día en este mundo más complejo, más global. Vengo ahora de una comisión de defensa en la cual también se mencionaba los retos del mundo digital, lo que suponía hasta ahora algo nuevo. Yo pienso que qué lejos queda aquello de aquel ensayo que hizo el analista y politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, cuando escribió aquel libro de El fin de la historia y el último hombre. Qué disgusto se habrá tomado el señor cuando relea su libro y vea que en el mundo han vuelto las revoluciones, han vuelto las guerras, muchas de ellas asimétricas, los conflictos, los desafíos. Y que no tenemos a Estados Unidos pujando contra la URSS, sino tenemos a Estados Unidos pujando contra China. De nuevo, una carrera armamentística, algo que nadie se esperaba. Y esto, ya digo, en un mundo mucho más polarizado y mucho más global. Pues en aquel entonces, cuando escribió el ensayo el señor Fukuyama, entre 1989 y 1992, había en el mundo 159 estados miembros de Naciones Unidas. Hoy en día hay 193. Han nacido nuevos estados. Muchos de ellos, es cierto, debido a conflictos, pero muchos de ellos, en base al principio democrático, esto es votando. Y esto me hacía reflexionar que España tiene una asignatura pendiente. Y tiene una asignatura pendiente con asuntos como el de Kosovo. Hace poco alguien desde el Ministerio decía, es que con Kosovo tenemos una chinita en el zapato. Yo creo que tienen un zapato muy estrecho y entonces, ante cualquier movimiento, pues les aprieta. Porque esto mismo ocurre con el asunto de Gibraltar que mencionaré más tarde. Comparto lo que decía, que los conflictos se resuelven en base al diálogo, a la base multilateral, pero tanto a Testra como a Cintra. Creo que esas teorías y esas lecciones que se intentan aportar al mundo, creo que también son buenas a nivel interno. Y en esta comisión, bueno, ya ha salido el tema, solía decir, y es miembro de esta Cámara, pero no está en esta comisión, el compañero Ángel Aragonés del Partido Popular, que coincidió con él en la Comisión de Exteriores, tanto en el Congreso como en el Senado, suele decir que en estas comisiones de Exteriores, en las Cortes Generales, hay tres temas que pivotan sobre un triángulo geográfico, que estaría Venezuela, que estaría el Sáhara y que estaría Oriente Medio, más concretamente Israel-Palestina. Y es cierto que son los temas que más han salido hasta ahora y que supongo que van a ir saliendo. Y mencionaré algo respecto a la concreción de ellos. Sobre Venezuela, me parece interesante el cambio de posición del Gobierno. Creo que es más prudente, que es más sensato, que ante el conflicto y el problema interno que existe hoy en día en la sociedad venezolana, pues apueste por la solución venezolana, esto es, en base al diálogo en la negociación y que se intente apoyar. Hemos visto estos días, decían un culebrón, yo no sé si es una opereta o una ópera prima, que hoy también ha tenido un capítulo y supongo que volverá a salir, llevando a pridículo un asunto de cierta importancia, pero en términos que no tienen tanto que ver con esta comisión. Respecto al Sáhara, sí querría incidir un poco más, ya que sobre el Sáhara Occidental, yo creo que España tiene la labor pendiente de reconocer que es el responsable directo de haber dejado abandonado a este pueblo. Y cuando se sitúa como actor externo diciendo, no, tenemos la misma posición, el acuerdo entre las partes que se ha respetado ya, pero cuando hay un veto por parte de Marruecos y no hay una voluntad de diálogo, el pueblo saharaui sigue abandonado. Y claro, me choca cuando decía que van a aumentar la red consular, cuando ayer mismo nos enteramos que va a haber 12.000 ciudadanos españoles que residen en el Sáhara ocupado que van a perder la oportunidad de tener una oficina donde podían realizar su documentación. Me gustaría saber, ayer lo mencionó, pero qué van a hacer ante este problema. De igual forma, su ministerio en el mes de noviembre lanzó una alerta por peligro de atentado en los campamentos de Tinduf y esto lo hizo sin comunicárselo a las autoridades del polisario ni a las autoridades de Naciones Unidas. Me gustaría saber de dónde recibieron esta amenaza, ya que era debido y por qué no la consultaron con las autoridades del Sáhara. Le iba a preguntar también por las fronteras y la posición unilateral de Marruecos en el establecimiento de zonas marítima exclusiva en lo que tiene que ver el territorio también marítimo del Sáhara, pero ayer lo explicó y la semana que viene vamos a tener oportunidad de hablar de este asunto. Sobre Oriente Medio y el eterno conflicto árabe-israelí, me gustaría saber si es cierto que el presidente Sánchez tiene la voluntad de reconocer a Palestina como Estado, como era su promesa durante estos últimos años, que dijo que cuando fuera presidente reconocería al Estado palestino, y cuál va a ser la posición de España, teniendo en cuenta que tuvo un papel importante en aquella conferencia de Madrid en el año 1991, pues cuál es su intención o qué va a desarrollar respecto a este conflicto. Y de igual forma, y lo ha mencionado anteriormente, el Brexit, el famoso Brexit, pues si puede profundizar un poco qué tienen pensado o qué tienen hablado tanto con las autoridades británicas como con las de Gibraltar también, porque ha hablado antes de multilateralismo y dicho es importante hablar con las autoridades como no del Reino Unido, pero yo creo que también deberían hablar con las autoridades de Gibraltar sobre este asunto y que haya un cambio de posicionamiento y que también se reconozca como parte de la situación a estas autoridades. Y sobre Marruecos, cómo no, el vecino del sur, que mencionaba antes en relación al Sáhara Occidental, pero me gustaría saber si en la reunión que tuvo, en su primera reunión que tuvo recientemente, si la agenda de derechos humanos estuvo presente en esa reunión, si va a ser algo importante, porque vemos cómo la conculcación de derechos humanos sigue presente, y no solamente en lo que tiene que ver con el Sáhara Occidental, también hemos visto en estos años lo que ha ocurrido en el RIF, o lo que ocurre con los solicitantes, potenciales solicitantes de asilo al otro lado de la valla. Yo me quedé el otro día asombrado cuando escuché al señor Grande Marlaska, al ministro de Interior, anunciando el superplan de frontera inteligente, tanto en Ceuta y Melilla, que iba a ser aumentar en un 30% las vallas de Ceuta y Melilla. Esto ya lo inventó Trump, ya hace unos años el señor Trump dijo que en la frontera con México, subir la frontera de 9 a 12 metros iba a dar resultado, pero vemos como que no, que los parias de la tierra, cuando huyen y cuando piden ayuda, pues por subir un poco la frontera o por externalizar fronteras, pues esto no les hace cambiar de opinión. Me gustaría saber también, si tiene información, qué está ocurriendo en este momento en la frontera terrestre con Ceuta y Melilla, en el cual está habiendo problemas de acceso de bienes de pequeña escala. No ya el problema de las porteadoras, sino, me están diciendo ciudadanos, que tienen problemas de acceso y de llevar con ellos cosas personales. Y, por último, le he escuchado con interés todo lo que hablaba de la diplomacia del siglo XXI y como también entran en juego otras instancias, como puedan ser las económicas, las culturales, habla también de una diplomacia feminista, que yo creo que es importante. Pero me gustaría saber qué va a hacer con la acción exterior de las comunidades autónomas. Un portavoz anterior, el portavoz de la SCUP, mencionaba lo ocurrido con el cónsul destinado en Escocia, por cierto, cesado por decir que España reconocería a Escocia en el caso de celebrarse un referéndum. Y voy acabando, señor presidente. Pero vemos cómo, durante estos últimos años, desde su ministerio, se ha intentado impedir la apertura de nuevas delegaciones por algunas comunidades autónomas, algo que es un litigio histórico que el Tribunal Constitucional dio su opinión favorable a esta apertura. Pero vemos cómo hay impedimentos en algunos casos. Y algo más sorprendente, y lo ato con lo que decía el señor Voltrán, como que había habido órdenes desde el ministerio de perseguir, literalmente, lo que están haciendo miembros de delegaciones en el exterior, pero también a partidos políticos fuera del Estado. Y esto es sorprendente. Y yo quiero saber cuál va a ser la política de su ministerio respecto a la acción exterior, que hagan desde otras comunidades autónomas, y se va a respetar las competencias, la descentralización de ese Estado del que hablaba plurinacional y plurilingüístico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.